¡Más jamás! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Entra! ¡Entra! ¡Tirador! ¡Tirador! ¡Entra! ¡Entra ganó! ¡RBG! ¡RBG! ¡Lo tengo! ¡Debemos atravesar las puertas! ¿Por qué no me mataste con el resto? Hubiese sido... Descartes. Estabas sufriendo. Hay que alimentar y cobijar hasta a los enemigos. ¿Eres mi enemigo americano? Drake. Mi nombre es... Drake. Salim. Soy jarife de esta tribu. Bueno, no quiero ser maleducado, Salim. Pero necesito un caballo. No tengo nada para ofrecerte a cambio. ¿Planeas atacar la caravana inglesa solo? Los conoces. Mis exploradores lo han seguido durante dos días. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué los ingleses cruzan el Rubalhali? Buscan la ciudad perdida de Ubar. Irán, la de los pilares. Tomaron a mi amigo de Rehen. Es el único que conoce el camino. Una vez que encuentren Irán, ya no le servirá. Lo matarán. Si encuentran Irán, estamos muertos. Hace tres mil años, el rey Salomón dominó el poder de los yin. Son demonios. Nacidos de fuego sin humo, un día se rebelaron. Irán, los aprisionó en una vasija de bronce y la arrojó a las profundidades de la ciudad. Irán se convirtió en un lugar maldito. Maldito. Por los espíritus atormentados de los yin. Los ingleses no deben llegar a la ciudad. Se liberan el poder de los yin. No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? No. Pero ellos no superan el número. No podemos atacarlos en campo abierto. Descansa. Hoy. Mañana llegarán a los cañones. Los sorprenderemos allí. Partimos al amanecer. ¿Por qué? ¡A la caravana! ¡Sígueme por aquí! ¡Perfecto! ¡Quédate cerca! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Cuidado! ¡Este paso es al costo! ¡Salín! ¡Falta mucho! ¡Ya casi llegamos! ¡La caravana estará más adelante! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Allí están! ¡La caravana está justo abajo! ¡Debemos apurarnos! ¡Treyka! ¡Ahorra tus balas! ¡Están demasiado lejos! ¡Están fuera de alcance! ¡Este es un atajo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos! ¡Drake! ¡Sube a los camiones! ¡Desaste de estos! ¡Tengo el de la izquierda! ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¡Sube a los camiones! Probablemente esté al frente. ¡Muerte a su damato! ¡Busca el coche guía! ¡Allí está Salivan! ¡Creo que debemos bajar y perdona! ¡Busca el coche! ¡No puedes que sacar esa vegraya de la pizarra! ¡Ahí estoy! ¡Scrucha el camión! ¡Scrucha el camión! ¡Vamos! ¡Constrúchenlo! ¡Lenny! ¡Sientes olor a un poco! ¡El camión está en llamas! ¡Salta! ¡Estamos cerca! ¡Ja ja! ¡Estuvo cerca! ¡No quédate un poquito! ¡Vamos! ¡Ya que aquí llegamos! ¡Quédate un poquito! ¡Vamos! ¡Ya que aquí llegamos! ¡Rápido! ¡Por el cañón! ¡Debemos llegar a los vehículos guías! ¡Oh, no! ¡No! ¡Estray! ¡No! ¡Bien! ¡ undättebra se fue! ¡NouQue no! ¡Si debes! ¡Esto! ¡Sí! ¡Djá! ¡Ya quecha! ¡Suscríbete al canal! ¡No te detengas! ¡No ves dar más adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás vivo! ¡Más manos! ¡Aguanta! ¡Ayuda! ¡Aguántate! ¡Tengo! ¡No aguantaré! ¡Toma mi mano! ¡Te detengo! ¡No aguantará! ¡No aguantaré! ¡No aguantaré! ¡Ey! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, pero... Mierda, creí que te habían matado, chico Al menos me intentaron, ¿no? Entonces, ¿cómo diablos lograste encontrarme aquí? Tuve ayuda Salim Sullivan, gracias No tenemos mucho tiempo, no podemos dejar que lleguen a la ciudad No lo sé Tienes razón, Nate Estuve atrapado con esos malditos bastardos por días No sé exactamente qué diablos busca Marlow Pero estoy seguro de que no es un tesoro Debemos detenernos Great, debemos irnos, ¡ahora! ¡Ya! Uno nunca se aburre, ¿no, Sally? ¿Por qué cambiar? ¡Ya! ¡Aquí! ¡Hacia adelante! ¿En la tormenta? ¿Estás seguro de que sabes lo que haces? Confía en mí, Ray, confía Salim ¿Dónde estás? Salim Salim, no te alejes ¿Dónde está Salim? Parece que lo perdimos No tiene sentido Que se vayan Deben saber algo que nosotros no sabemos Gracias por ver el video